Bueno, aquí tenemos una reconstrucción del área central de Corinto. Los Juegos estos fueron una tribuna política internacional, pero estaban en un enclave terrible y allí se celebraron muchos de estos acontecimientos. Lo que vemos aquí es el teatro y esto es el Odeo. Muchas de estas ciudades, en la mayoría, forman parte de un complejo. Cuando se construye eso, a veces está enfrente, a veces está al lado, en este caso está detrás. Aquí es donde se celebran las tragedias, las comedias, los concursos y muchos autos. Y aquí solamente conciertos. Bueno, esta es la decadencia de la ciudad. Ahora, Julio César reinstauró estos Juegos que fueron interrumpidos en esta fecha, por eso lo había puesto antes. Los llamó de otro nombre, pero son... A veces se les llama Juegos, Festivales. La imagen que tienen que tener es que, en efecto, allí hay Juegos y Certámenes, pero la festividad es religiosa. Como si hablamos, en Pascua, o en Navidad, pues, en esas fechas. Esta es una reconstrucción artística del foro, de lo que sería esta zona de aquí. La plaza central, qué aspecto podría tener. Y no tiene más importancia. Por fin, a partir del siglo II, casi el 300 en adelante, que ya empezaron a juntarse Constantinople, etc., pues, Corinto comenzó a decaer. Y en tiempos de Justiniano, que esto es en el 500, 529, cierra la Academia de Atenas, que también duró mil años, casi más, más de mil años, a fondo Platón, y fue cerrada en tiempos del amigo Justiniano, que es un emperador cristiano, del 529. Los edificios, como he citado antes, en el templo de Artemis, hay un sinfín, pues, fueron utilizados para otras cosas. Hemos llegado a encontrar, no una ni dos, en bastantes ocasiones, estatuas que había por doquier, utilizadas de relleno en siglos posteriores, durante la Edad Media y antes, contra los vándalos, metidas entre las murallas para rellenar aquello o fortificarlo. Estas murallas no son las de Corinto, son las de Antioquía, que están muy cerca. Fue una ciudad también muy importante para el cristianismo. Gracias.